En la Hora de la Verdad, el invitado del día. Presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Y vamos con una invitada muy especial que tenemos. La senadora, líder de la oposición, María Fernanda Cabal. Senadora, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Qué gusto estar en su programa en este momento al aire, cuando comienza el nuevo año. Muchísimas gracias. Estamos al aire gracias al Internet. Nos sacaron de las redes de comunicación radiales, pero estamos en Internet con miles de oyentes. Senadora, el cese bilateral al fuego, ¿eso qué significa? Más violencia, más narcotráfico, narcotráfico que no está prohibido en estos decretos. ¿Cuál es la posición suya frente a este cese bilateral al fuego? Yo recuerdo, doctor Londoño, toda la ansiedad que nosotros sentíamos en épocas de Juan Manuel Santos, cuando anunciaba que probablemente iba a haber un cese bilateral. Y la ansiedad no la producía el ver una fuerza pública que fue robustecida por ustedes durante el mandato del presidente Álvaro Uribe. Yo recuerdo a usted como ministro del Interior, que además con su carácter le imprimió un sello especial a esa restauración de una Colombia completamente perdida en el año 2002. Y veo cómo nuevamente la izquierda tiene licencias para todo. La izquierda hace lo que se le da la gana. En oposición es la más férrea, la más opuesta incluso al sentido común de las cosas. Y en el poder hace lo que se le da la gana. El cese bilateral significa igualar a la fuerza pública, que además tiene la legitimidad constitucional, con los bandidos. Pero no son cualquier bandido. Aquí los acuerdos de paz lo que han hecho es legitimar el narcotráfico, como si fuera esencial en la lucha insurreccional. Recordemos que siempre ha habido cierta complicidad, incluso en nuestras leyes, al existir la rebelión como un delito político. Y con ese disfraz de rebelión como delito político, simplemente se colaron por allí todo tipo de delitos, no solo del narcotráfico, que Colombia está obligada a combatir por la firma de tratados internacionales, sino que se colaron los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esto todo se convirtió en lo mismo, en que es una fachada la lucha contra un Estado injusto, desigual, perseguidor, póngale el adjetivo que quiera, pero que al final lo que hace es ser la excusa para que los bandidos sigan teniendo el reino... ¿Aló? ¿Senadora? Al pueblo. ¿Sí, señor? No, que tuvimos una pequeña interrupción. Nos decía usted, sigue adelante con su exposición. El cese bilateral iguala a la fuerza pública con los bandidos. El cese bilateral degrada el estatus de la fuerza pública. El cese bilateral expone a la población civil a terminar inmersa, no solo en un territorio donde no hay ley, sino que quienes mandan son los carteles del narcotráfico. Leía hace poco una persona que escribe con frecuencia en redes sociales, es el señor Álvaro Ramírez, que decía que esto es como ponerle gasolina al fuego. Y leía también a Salud Hernández, que decía que Petro no ha respondido, primero, en cómo va a ser esa paz total, dándole estatus a cualquier cartel como lo son hoy los grupos guerrilleros. Ayer, cualquier cartel de narcotráfico va a tener el estatus político porque los metió en la misma licuadora. Y adicionalmente, tampoco nos explica por qué no le ha dicho nada al nuevo mejor amigo, que es Maduro, sobre los grupos ilegales que reposan y se rearman y tienen territorio también con licencia en Venezuela. Bueno, esas son preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Usted vio la lista de los delitos que no se podrán tolerar a los que entran en conversaciones con el gobierno? ¿Vio en esa lista de delitos el narcotráfico, senadora? No, no, es que esto es un espejismo, porque es la forma como nos deconstruyen los hechos que hemos vivido por años y como ellos establecen una realidad que no existe. Esta es la figura, esta es la forma, es igual a lo que ha hecho Andrés Manuel López Aurador, doctor Londoño, cuando decía menos balas, más abrazos, y tiene todas las regiones de México cartelizadas con control territorial de grupos ilegales. Estamos expuestos a la desmembración del territorio colombiano y ojo para donde van con la disminución de recursos a la fuerza pública en la frontera con Venezuela. Sí, menos recursos a la fuerza pública, pero además la fuerza pública que va a ser. Según este cese bilateral, la fuerza pública no podrá utilizar sus armas, la fuerza pública prácticamente no podrá salir de sus cuarteles a jugar fútbol y ajedrez en los cuarteles, porque no puede salir, porque no puede vigilar, porque será acusada de violar el cese bilateral al fuego con su sola presencia. ¿Qué va a hacer la fuerza pública? El ministro de Defensa decía que la lucha contra el narcotráfico continuaría. ¿Cómo continuaría si no ha empezado? ¿Hay alguna cifra, hay alguna idea de lo que ha pasado con el narcotráfico en los últimos meses cuando se lo toleró expresamente? ¿Cuando se le abrieron las puertas a los narcotraficantes para que hagan lo que les dé la gana? ¿Cuánta coca se ha sembrado en el país? ¿Han dicho los Estados Unidos alguna cosa? ¿Alguien se ha preocupado por saberlo? ¿Qué sabe usted, senadora? Claro que no, doctor Londoño. Peor aún, como es un negocio rentable, pues hoy los niveles de productividad son gigantescos, porque se le ha hecho toda la inversión al mejoramiento de la semilla, a la tolerancia contra cualquier plaga. La capacidad productiva está multiplicada por cuatro y por seis por hectárea sembrada de coca. Pero tristemente también, déjeme decirle otra cosa, porque yo siempre siento nostalgia mezclada con desazón. Es que nosotros, se supone que tuvimos gobierno cuatro años. ¿Cómo así que se multiplicó el crecimiento de cultivos durante el gobierno del presidente Duque? ¿También será que nos engañaron? ¿O engañaron al entonces ministro de Defensa y a él? Porque lo que hemos visto es que se relajó completamente el tema del glifosato. Yo no sé si por no confrontar a todos estos activistas ambientales tan falsos como las ONGs Defensoras de Derechos Humanos que viven lavándole la cara a los terroristas. ¿Qué le pasó al gobierno del presidente Duque? Por Dios. Si es que yo estuve reunida con un miembro de la Policía Nacional de Antinarcóticos que me decía que el decreto estaba listo, doctor Londoño, para fumigar que habían logrado establecer todos los parámetros y las locuras que les habían impuesto en la Corte Constitucional, recuerde usted del despacho del magistrado Rojas que fue siempre tan atento atendiendo supuestamente las demandas de la comunidad de allá, del Chocó, una comunidad que no era comunidad, eran los helenos los que estaban imponiendo a través de una tutela el freno a la fumigación con glifosato. Es que todo esto es una gran pantomima y cuando uno no enfrenta con hechos y con carácter una realidad desdibujada que lo que está mostrando es un negocio multimillonario donde Colombia puede terminar con su institucionalidad completamente diluida. Si usted no lo enfrenta, a usted este monstruo se lo traga. Yo tengo mucho temor por el futuro de Colombia que terminemos finalmente en garras del cartel. Como lo dice Salud Hernández doctor Londoño, la sinaloización de Colombia, ¿qué pasa con esos carteles que se campean en el Cauca? ¿Se campean en Tumaco? ¿Qué pasa con esos carteles que se campean en el Catatumbo? ¿Ellos también van a entrar en la negociación o es parte de la farsa? Es parte de la farsa. Esa es la gran pregunta. Ya parece que hay una lista de los bandidos que van van a ser puestos en libertad para que salgan a negociar con el presidente Petro. No sé si usted tenga la lista pero lo que se ha dicho es que son criminales con un pasado espantoso de crímenes, de homicidios, de delitos de lesa humanidad los que van a negociar con el presidente Petro. Tenemos esa lista, sabemos quiénes son los negociadores del ELN, del Clan del Golfo, de todos estos grupos cinco, de las disidencias de las FARC, hágame el favor, el regreso de Iván Márquez a la escena, inaudito, inaudito. ¿Qué sabemos de esos negociadores, de parte de los bandidos, negociadores con el gobierno de Petro? ¿Tenemos noticias precisas? No, no conocemos la lista de negociadores, pero sí sabemos que ellos, dentro de su descaro y su desfachatez, incluyeron a la nueva Marquetalia, a pesar de las advertencias, incluso de quienes hoy son miembros de la coalición de gobierno y que militan en el Partido Verde. Y le pongo un ejemplo, el senador Humberto de la calle que viene del Partido Liberal, que hoy milita en esa ala, les dijo y los conminó e incluso extendió el debate y lo puso en jaque, al final terminó imponiendo el gobierno su tesis, no sé qué habrán negociado, pero les dijo, aquí no caben los que tuvieron el cobijo del acuerdo de paz. Y es que no caben, doctor Londoño, porque en las convenciones internacionales firmadas por Colombia no caben, por eso nosotros, junto con la senadora Paloma, mi equipo y el de ella, demandamos por inconstitucionalidad ese adefesio que se llama paz total y también se demandó la nulidad del decreto que provino de esa ley recién expedida a toda velocidad. Ahora me pregunto yo, ¿cuánto pagó el narcotráfico de la nueva Marquetalia a los miembros de este gobierno o cuánto pagó en campaña en la campaña de Petro para ser incluido? ¿Cuánto le costó al narcotráfico la célula miliciana de la primera línea para quemar policías, para matar policías, para destruirle los bienes públicos y privados a los colombianos, la pequeña hacienda, el gran almacén? ¿Cuánto pagó la mafia disfrazada de subversión para destruirnos el país? ¿Por qué corren a opar y a consentir a la primera línea? Pero es que, doctor Londoño, a veces parecemos hipnotizados, ¿no es cierto? Eso es lo que parecemos, senadora. Dios nos proteja, Dios nos ampare, abramos los ojos, entendamos que nos están quedando sin, nos estamos quedando sin país y que el país que supuestamente tendremos será un narcopaís, el país donde los narcotraficantes con su inmensa cantidad de dinero disponible serán los dueños de Colombia. Tengamos cuidado, si es posible o si ya caímos, tratemos de rescatar a Colombia. Senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por estar al aire con nosotros en la hora de la verdad por la vía de internet. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Londoño. Bueno, si la escucharon, ¿no? Una mujer con carácter como Paola Valencia, como Paola Urguín. Las mujeres están marcando la pauta en el centro democrático en la oposición política a lo que se viene. María Fernanda Cabal estaba con nosotros y ya regresamos con nuestra nota editorial, queridos amigos. 6.30 de la mañana. Escuchan la Hora de la Verdad. Fórmate en una de las áreas con más demanda en el sector productivo. Estudia tecnología en gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente en la SED de ColSubsidio y desempeña cargos como supervisor de calidad, gestor de riesgo o consultor de medio ambiente. No esperes más para asegurar tu proyecto de vida. Inscríbete en www.setconsubsidio.edu.com Vigilado Minedu.